Hola amigos, bienvenidos a recetas fáciles con Rosy. Ya que se acerca la navidad, vamos a estar haciendo unos deliciosos cupcakes de chocolate con dos diferentes maneras para decorar. Es muy fácil y quedan bien bonitos, les van a encantar. Estos son los ingredientes. Comenzamos. En un recipiente vamos a agregar los ingredientes secos y con la ayuda de un colador los vamos a cernir o tamizar. Comenzamos agregando la harina, azúcar, cocoa, bicarbonato y la sal. Este procedimiento es bien importante porque ayuda a separar cada partícula y ayuda a que la mezcla sea más ligera. ¿Ven estas pequeñas bolitas? Se forman porque se guarda muchas veces la harina en zonas con algo de humedad. En un recipiente aparte vamos a comenzar a agregar los ingredientes húmedos. Comenzamos con los huevos. Agregamos el aceite, el yogur, el suero de leche, el café y la vainilla. Y vamos a mezclar muy bien. Y ahora lo vamos a mezclar con los ingredientes secos. Y la mezcla ya estaría lista para agregarla en el molde. Y si ven que la mezcla les ha quedado un poco líquida, no se preocupen. Así es como tiene que quedar. Ya coloqué los capacillos o copitas para hornear y hay una gran variedad de diseños navideños. Y si no utilizan copitas para hornear, no olviden engasar el molde. Y agregamos la mezcla. Pueden utilizar cualquier cuchara. Solo tengan mucho cuidado de no ponerle demasiada mezcla. Es un poquito más de la mitad. Porque si no, al meterlo al horno, le va a crecer demasiado y se va a salir de la copita. Y para la decoración que estamos pensando hacer, no necesitamos que salga demasiado de la copa. Y lo llevamos al horno a 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados de 20 a 25 minutos. Y ya están listos. Y los vamos a dejar enfriar mientras preparamos la decoración. Y en la batidora vamos a agregar la mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente. Y la vamos a cremar. Y vamos a ir agregando la azúcar poco a poco. No olviden cernir o tamizar la azúcar. Y así la vamos a ir agregando poco a poco hasta terminarla. Y si te está gustando el contenido de este video, te invito a suscribirte. Y ahora le vamos a agregar la leche, la sal y también la vainilla. Y cuando los ingredientes ya estén bien integrados, vamos a separar una parte de la mezcla y la vamos a reservar. Y a la otra parte le vamos a agregar el colorante verde. Y aquí va a depender del gusto de cada uno. Si quieren un verde muy intenso o un verde más suave. Y lo reservamos. También vamos a agregar unas gotitas de colorante café en un poquito de la mezcla que habíamos reservado. Y esto es para simular el tronco del pino de navidad. Y estos son colorantes comestibles que se utilizan en la repostería. Y los pueden encontrar en cualquier supermercado. Y ahora con la mezcla blanca que reservamos, vamos a ponerle en la superficie al cupcake o magdalena o queiquito, como ustedes mejor lo llamen, y formamos la base del pino. Y luego le vamos a formar las ramas. Y luego de esto le vamos a colocar unas decoraciones simulando las esferas navideñas. Y esto es para que se hagan una idea de cómo se ve con las decoraciones, pero pueden ponerle el color que más les guste. Y nuestro primer árbol ya está listo. Y miren qué bonito quedó. Ahora vamos a trabajar en la segunda. Agregamos un poco de la mezcla blanca en el cupcake. Y lo vamos a esparcir. Y no se preocupen si no les queda bien, porque esto va a ir cubierto por el cono de helado o sorbete. Y ahora con la mezcla que pintamos de verde, cubrimos el cono y le colocamos unos cuantos chocolatitos para que el cono quede firme. Y agregamos un poco de la mezcla verde en una manga pastelera y vamos a comenzar a decorar el pino, simulando las ramas. Y si tienen niños pequeños, créanme que les va a encantar hacer estas recetas con ustedes. Y ahora vamos a decorar la base del pino. Y para eso vamos a utilizar la mezcla blanca que habíamos reservado. Y miren qué bonito queda. Y ahora le vamos a espolvorear un poquito de azúcar glas o azúcar en polvo para simular la nieve. Y miren qué bonito se ve. Gracias amigos por acompañarme. Espero que lo hagan y lo disfruten. No olviden suscribirse y regalarme un like. Compártanlo. Saludos y bendiciones.